Bienvenidos a este tutorial del curso Creación y Uso Educativo de Blogs. En este capítulo veremos, entre otras cosas, cómo editar nuestra primera entrada en el blog, cómo formatear algunas partes del documento, programar la entrada para que se publiquen unas fechas y horas concretas y la activación de comentarios. El primer paso es acceder al portal de Google, seleccionar la opción Más del menú superior y el submenú Todavía Más. Nos aparecerán todas las herramientas que Google pone a nuestra disposición en la web. Buscamos la herramienta Blogger, que es sobre la que vamos a trabajar, e iniciamos sesión con nuestro nombre de usuario y contraseña. Se da por hecho que el usuario ya ha accedido al servicio y tiene abierta una cuenta en Google y Blogger. Una vez accedemos a la interfaz, nos aparecerá un listado con los blogs que tenemos abiertos. Podemos tener con una cuenta varios blogs. En el ejercicio que vamos a practicar hoy, el blog se titula El Maestro Enrique y trabajaremos con él y sobre él. Pulsamos sobre el primer icono para crear una nueva entrada. El entorno de trabajo que aparece es el de un procesador de textos. En la parte central, un área de escritura. En la parte superior, dos barras de herramientas. Y en la parte derecha, una columna con opciones a aplicar sobre el artículo que estemos escribiendo. A lo largo de los diferentes capítulos, iremos profundizando en las distintas herramientas y posibilidades con ejercicios prácticos. Imaginemos que ya hemos escrito nuestro primer artículo. Las herramientas de la parte superior son Botón Deshacer, para eliminar cambios no deseados. Botón Rehacer, para volver a un estado posterior del documento. Tipografía, con varias opciones para cambiar la letra. El tamaño de la letra. Negrita, itálica, cursiva, tachado. Color de letra. Color de fondo del párrafo. Si seleccionamos un fragmento de texto como en el ejemplo Bienvenidos a mi blog. Podríamos enlazar esta zona seleccionada bien con una página web, cuando el usuario hiciese clic sobre la misma o bien con una dirección de correo electrónico. Que permitiría abrir el programa de correo electrónico predeterminado en el sistema y enviar un mensaje a la dirección aquí aportada. En este caso, cancelamos cualquiera de las dos posibilidades. Continuando con el menú, tenemos la opción de insertar una imagen, insertar un vídeo, insertar un salto de línea, alinear texto, introducir una lista numerada, introducir lista con viñetas, abrir una cita, devolver el texto a su formato original y corregir la ortografía del documento. Pasando al menú de la derecha, en configuración de entradas, tenemos etiquetas, que permitirá organizar mis artículos dependiendo del tema al que hagan referencia. En este ejercicio, al ser un artículo de bienvenida, etiquetaremos el mismo con ese nombre. Podemos programar el sistema para que éste publique nuestro artículo en un día y a una hora determinados. Si queremos que el artículo se publique mañana jueves, día 6, a las 9 de la mañana, simplemente tendremos que establecer la fecha y hora en el apartado correspondiente. Pulsamos sobre el botón finalizado cuando el trabajo esté hecho. Otra de las cosas que podemos indicar a Blogger es desde donde hemos publicado el artículo. Tan sencillo como indicar la localidad desde donde estamos escribiendo el artículo y pulsar de nuevo el botón finalizado. Hay más opciones en el sistema. Podemos permitir que los usuarios que le den nuestro artículo publiquen comentarios sobre el mismo o que no lo hagan. Configuremos el sistema a nuestro gusto. En este caso, vamos a permitir que los usuarios puedan publicar comentarios. El modo Redacción y el modo Saltos de Línea son dos procesos un tanto más técnicos que veremos más adelante con ejemplos concretos ya que necesitan algún conocimiento de programación en HTML que es el código interpretado por el navegador de Internet. Llegados a este punto, podríamos publicar nuestro artículo con ayuda de los botones de la parte superior, guardar el trabajo y continuar escribiendo más adelante en el artículo o realizar una vista previa. Podemos además poner un nombre a nuestro artículo. En este caso, y muy sencillo, Bienvenida. También, podríamos realizar una vista previa del documento que nos permitiría ver cómo ha quedado el artículo antes de publicarlo. Esto hará que corrijamos posibles errores y hacer mejoras en el mismo antes de que sea visto en Internet. Para la vista previa, se abre una nueva pestaña en la barra de herramientas del navegador. Cerrando esta pestaña que ha abierto la vista previa, podemos volver al artículo que estábamos escribiendo. Pulsamos sobre el botón Publicar y el sistema nos devuelve a la interfaz que permite controlar las entradas que tenemos redactadas en nuestro blog. Comprobamos que aparece una entrada en el apartado Todas y la misma entrada en el apartado Programadas. En la información que se aporta tenemos el título de nuestro artículo, las etiquetas que lo contienen, el estado en el que está, en este caso, programado, el nombre de quien lo ha editado, el número de comentarios hechos sobre el artículo, el número de lecturas que ha tenido y la fecha de publicación. Gracias. 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 Gracias.